¿Qué onda raza? Saludazos, saludazos, buenas tardes. Aquí andamos laburando, bajando la conocidísima, famosísima, rumorosa, ¿no? Aquí saludando a toda la gente que le gusta la página, que la visita. A los colegas, traileros, que también andan laburando. En las carreteras, lejos de casa, ¿no? Buscando el pan de cada día, bellísimo. Aquí andamos trabajando en el calorón, paseándome en mi T600, modelo 87, pico de águila, ¿no? Muy a gusto, en mi troque, que es el patrón, pero digo mío porque yo lo estoy chiquiando, ¿no? Hey, sí, saludos también a mi jefe, que anda laburando, para el lado Agabacho anda, el viejón, Roberto Palacios, de Núñez, transporte de Núñez. Saludos a todos, a todos los que hiciste en la página, a todos los colegas. Un cordial saludo a su compa, el músico Roberto Junior, de los yogures de Inramírez, ¿no? Así somos conocidos. Hey, Simón. Y para toda la gente que nos visite en esta página, saludos. Y para mi familia, que los amo también. Y ya. Ahí estamos pendientes. Saludos, buen día. Aquí seguimos. El Barbas en acción. Y el compa músico. Adiós. Adiós. Gracias.